Matías Rossi, felicitaciones, poleman de viernes del turismo de carretera. Si se analiza el resultado a priori, un buen comienzo en una fecha donde sumar es una necesidad. Sí, muy buen comienzo, un gran auto. Felicitar y agradecer a todo el equipo porque me entregó un auto excelente. Y bueno, mérito de ellos. En el caso mío, hubo que llevarlo por el asfalto. Nada más el auto quedó muy bien balanceado y bueno, nos permitió la pola. Así que feliz, a esperar lo que viene, pero estamos bien. ¿Cuál fue el sector más fuerte que tuvo el foro en esta clasificación de viernes? El sector más fuerte creo que fue el... pudimos frenar bien y lograr un buen balance de grip por la baja adherencia que hay en la pista. Hay poca adherencia en el circuito y eso hace que se vean tantos despistas y tantos errores. Así que al quedar cómodo en el auto, pudo andar rápido. Pensando en eso, Matías, ¿cómo analizás lo que va a ser, lo que viene mañana? Bien, lo veo bien, lo veo con mucho optimismo. Tengo un gran auto, así que a esperar, pero también a disfrutar esto que cuesta lograrlo. Gracias, Matías. A ustedes, un abrazo.